En lo más mínimo se debilita el PRD de Nacajuca con la salida de algunos militantes que decidieron irse a otros partidos políticos. En el PRD ya cumplieron su ciclo y si no quieren seguir así, pues que les vaya bien en otro instituto político. Nosotros vamos muy bien con Gerardo Gaudiano Rovirosa y con Roberto Cañaleiva, así lo manifestó el dirigente del PRD Nacajuca, Pepe Pérez Sánchez. Muy fortalecido, pues como puedes notar la gente está muy animada, es un personaje nuevo en nuestro municipio, que él siempre ha aspirado al progreso de nuestro municipio y hoy es el momento. Roberto Caña, pues la gente, mira aquí está la gente que le tiene afecto. Cuando un personaje es como esto, se ve, se nota en la calle y con la presencia de la gente. Efectivamente sí, hubo un proceso donde los que se habían inscrito en nuestro partido, pues por un acuerdo nacional, pues quedamos automáticamente fuera, pero bueno, hubo las condiciones posteriormente, la acción cicatriz y pues lo que decidieron estar aquí en este proyecto, por medio de una encuesta se determinó, la ciudadanía fue la que determinó esta encuesta, un sondeo para que tomaran una decisión y entonces como tenía la facultad del PAN, pues eso, el PAN decidió que Roberto fuera porque él era el que estaba en las encuestas mejor posicionado. Definitivamente no, o sea, se conciliaron los grupos, pues los personajes que siempre han estado, pues le tomaron una decisión, unos se quedaron, otros decidieron estar en otro partido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.